Muy, pero que muy buena mi gente. Un día más, una recetita más. Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Isabel. Hoy, migas. Hoy vamos a hacer migas con chorizo y panceta. La podéis acompañar con pimientos verdes italianos fritos. La podéis acompañar con un huevo frito. La podéis acompañar, como la hacía mi abuelo, mi abuelo las acompañaba con arenque. Hay mil formas de hacerlas. Yo os voy a mostrar siempre la receta tal cual yo cocino en mi casa. Tengo todos los ingredientes encima de la encimera. No olvidéis que siempre, abajo del vídeo, en la cajita de información, os dejo todos los ingredientes detallados. Venga mi vida que se nos echa la hora de comer encima. Y esas deliciosas migas tienen que estar hechas. Vamos al lío. Estos son los ingredientes que yo le voy a poner a mis migas. Mirad, aquí tengo yo tres bollitos de este tamaño. Son bollitos pequeñitos. ¿Veis la palma de la mano? Son bollitos pequeñitos. Los tenía del día anterior o dos días anterior. Y lo he desmigado tal y como veis. ¿Veis? De todos modos, si ustedes buscáis para hacer migas, en cualquier supermercado ya te lo venden de esta manera. O en cualquier panadería. Yo voy a ponerle tres filetitos de panceta. Finito. Tres. Tengo aquí dos cortados. Este lo he dejado para que ustedes lo vierais. Y cortarlo ahora. Le voy a poner cinco choricitos de un rosario. Que estos venían así. Les he quitado la cuerda. ¿Vale? Y los míos son picantes porque me encanta el pique. Media cabeza de ajo de grana. Agua como un vaso aproximadamente. Sal al gusto. Y aceite de oliva. Pues vamos a empezar con la faena. Yo he cogido un botecito de estos de spray. Aunque recuerdo que mi abuela se mojaba las manos. Y las hacía así en los miajones de pan. En las migas de pan. Pero ahora como hay tanta modernidad. Pues yo ya coge mi botecito. Le voy a poner una puntita de sal. Lo cierro. Lo agito muy bien. Controla la sal. Que el pan lleva sal. Lo agitamos muy bien. Y le espolvoreamos agua. Bastante agua. Bueno, bastante. La que el pan admita. Si el pan es de dos o tres días. Vaya a tenerle que añadir más agua. ¿Vale? Le vamos añadiendo hasta humedecer nuestro pan. Hasta que nosotros lo toquemos y esté húmedo. Venga. Vamos a hacerlo. Cuando ya tenemos nuestro pan así húmedo. Que ya se nos pega un poquito en las manos. Eso es que está ya bien húmedo. Mirad. ¿Veis? De como estaba antes a como se ha quedado ahora. Que veo que le hace falta un poquito más. Pues le añado un poquito más. ¿Vale? Lo integramos. Para que se nos moje bien por todos lados. Y lo reservamos. Ahora cogemos. Vamos a coger. Vamos a poner una cacerola al fuego. Donde la vayamos a hacer. Y le vamos a añadir un fondito de aceite de oliva. Un buen fondito. Una cosa así. Como estáis viendo. Le he puesto yo. Vamos a esperar a que el aceite se nos caliente. Mientras el aceite se nos va calentando. Cogemos los ajitos. Media cabeza de ajo. Y yo le doy un corte a la mitad. Así. ¿Vale? Que se quede así. Un cortecito en el centro. Le hago yo. Esto le hago a todos los dientes de ajo. ¿Qué es que lo queréis pelar? Pues lo peláis. Yo se lo hago siempre de esta manera. Cuando el aceite ya lo tenemos caliente. Le añadimos los dientes de ajo. Y lo vamos a rehogar un poco. ¿Que ustedes lo queréis pelar para encontraros la piel? Pues ustedes lo peláis. A mí es que me gusta encontrarme la piel en mis migas. Venga. Vamos a rehogar un poquito nuestros ajitos. Mientras. Vamos a ir añadiendole a la panceta. Que ya la tengo cortada. Y el choricito. Que ya lo he cortado en rodajitas. A la panceta. Le vamos a añadir un poquitín de sal. Sal al gusto. Un poquito. Le vamos a añadir. Al chorizo no. A la panceta. Panceta o papada. O incluso bacon. Si os gusta. Venga. Vamos a rehogar esto un poquito. Le voy a bajar la temperatura. La tengo en el 9. La voy a poner en el 6. Para que los ajos no se me quemen. Se rehoguen. Y se pongan tiernecitos. Cuando ya se nos ha dorado un poquito. Retiramos. Un poquito. Como ustedes estáis viendo. Retiramos a un plato. Y reservamos. En este mismo aceite añadimos la panceta. Y la freímos. Le damos un meneíto. Hasta dorarla. Cuando ya tenemos nuestra panceta o nuestra papada de esta manera. Pues apartamos. Y reservamos. Ya la tengo aquí. Reservamos. En este mismo aceite añadimos el chorizo. En mi caso picante. Le vamos a dar un meneíto hasta freírlo. Ya tenemos nuestro chorizito frito. Pues apartamos. Y reservamos también. Junto a la panceta y a los fajitos. Y en este mismo aceite donde hemos frito el ajo, la panceta y el chorizo. Pues añadimos nuestro pan que tendremos ya húmedo. ¿Vale? Lo vamos a rehogar todo muy bien rehogadito. Bueno, ahora aquí está el kit de la cuestión. Hay a quien le gusta tierna y hay a quien le gusta como a mí, coscorroncita. Pues yo la voy a rehogar hasta que a mí se me quede a mi gusto. Coscorroncita. Que ustedes la queréis tierna. La dejáis menos tiempo, ¿eh? A mí es que me gusta mucho cuando estás comiéndotela con la cucharita y cruje. Me encanta. Bueno, pues vamos a ir dándole y machacando así para terminar de soltar nuestro pan. Mi vitrocerámica es de 9. La he puesto en el 9. Cuando yo vea que se me van a churruscar mucho, pues le bajo la temperatura. Esto nos va a llevar unos minutitos aquí dándole que te pego. Mirad, yo le he bajado la temperatura a la vitrocerámica. ¿Vale? En este momento ya la podéis sacar. Mirad. Está tierna. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Pero a mí me gusta coscorroncita. Que se quede churruscadita. Entonces yo sigo dándole aquí a mis migas. Esto ya es cuestión de gusto. ¿Qué os gusta tierna? La apartáis ya. ¿Qué os gusta más coscorroncita? Como a mí. Y ya yo cuando las tenga a mi gusto, continuamos con la receta. Yo ya las tengo así de esta manera. Coscorroncitas como a mí me gusta. ¿Qué ustedes os gusta más blanda? La dejáis menos tiempo. Pues le añadimos los ajos, la panceta y el chorizo. Topa la olla. Lo integramos. Le damos un mené y toma para que los sabores se liguen bien. Y yo estoy deseando ya meterle mano a esto. ¡Qué cosa más rica! Ya la tenéis aquí. Que ustedes veis el pellejito de los ajos y se lo queréis quitar. Pues se lo quitáis. Yo se los dejo siempre. ¿Sabéis? Apagamos la vitrocerámica. Le damos un minutito más. Para que los sabores se integren bien. Y la tendremos lista para emplatar. Y mirad. Mis migas. Me gustan así, en coscorrona. Si ustedes la queréis más blandita, la dejáis menos tiempo. Cogemos nuestra paladita. De miga. La ponemos en la cazuelita. Y aquí la tenéis. Y así es como yo os las quiero presentar. Y para rematar mi faena, como siempre digo, mi vida no puede faltar. Mis ramitas de hierbabuena mientras la hallas. ¿Qué os parece mi cazuelita de miga? Deliciosas, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí nos ha llegado la recetita de hoy. Espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Que lo hagáis. Que lo disfrutéis. Que de eso se trata. De disfrutar siempre las recetitas caseras y ricas que hacemos en casa. Os quiero animar a que si aún no os habéis suscrito a mi canal, que lo hagáis. Que es totalmente gratuito. Os animo a hacerlo. Que me regaléis un dedito arriba si os ha gustado la receta. Así me animáis a mía. Seguir haciendo recetitas caseras y ricas. Que no olvidéis. Toca la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Recetitas que yo subo. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Y que nos vemos en el próximo vídeo.